Bien, resolvemos entonces estos dos problemas más, que son muy básicos, pero queremos ver si realmente estamos entendiendo cómo se resuelven las sumatorias. Para este caso tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta 5, de 2 menos i sobre 4. Recordemos entonces intentar colocar por lo menos aquí el principio, por ejemplo 2 menos i, en este caso sería 1, y esto dividido entre 4. Hacemos la sumatoria, 2 menos 2 entre 4, más, aquí tendríamos más, colocar más, 2 menos 3 entre 4, seguimos, 2 menos 4 entre 4, y aquí seguimos colocando finalmente 2 menos 5 entre 4. Y observemos qué es lo que obtenemos a partir de esto, 2 menos 1 nos va a dar 1, entonces aquí nos quedaría 1 cuarto, para el siguiente nos quedaría 2 menos 2 es 0, que vamos a poner 0. O sea que ya no hace falta dividirlo entre 4, ya sabemos que nos va a dar 0, 2 menos 3 nos da menos 1, vamos a poner aquí menos 1 cuarto. En el siguiente nos quedaría más 2 menos 4, esto nos va a dar menos 2, menos 2 cuartos. Y para el siguiente nos quedaría 2 menos 5, sería menos 3, menos 3 cuartos. Ahora, si observamos este 1 cuarto con este menos 1 cuarto, nos va a dar 0, con este 0 hasta aquí tenemos 0, y nos quedaría nada más menos 2 cuartos, menos 3 cuartos, como son del mismo denominador, puedo sumar prácticamente los numeradores, ya que es una fracción homogénea, y esto nos daría menos 5 cuartos, como resultado de esta sumatoria. Entonces, iniciamos con este ejercicio, por ejemplo, aquí iniciamos con el siguiente ejemplo, n igual a 2 hasta 4 de n cuadrada menos 4, entonces iniciamos, 2 al cuadrado menos 4, más 3 al cuadrado menos 4, recuerden que debemos llegar hasta que n es igual a 4, más 4 al cuadrado menos 4. En este caso ya no puedo seguir avanzando, porque el límite empieza en 2, 3, 4 y termina aquí, ¿ven? 2 al cuadrado es 4, menos 4, esto es 0, vamos a poner aquí 0, en el siguiente sería, más 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4 es 5, entonces pongo acá 5, más 4 al cuadrado es 16, 16 menos 4, esto es 12, por lo tanto la sumatoria nos da 17. Ahora, veamos un ejemplo un poco diferente, en este caso, el ejemplo que vamos a ver, vamos a aplicar una reglita más, unas propiedades más. Ahora, en este ejemplo vamos a darnos cuenta de una cosa muy importante, y si ustedes se dan cuenta, vemos que tenemos que agarrar de k igual a 1 hasta 20, desde ahí esto va a ser una suma muy muy larga, pero lo que quiero enseñar ahorita son unas propiedades que ya existen, donde nada más tenemos que aplicarlo en la fórmula, pero para ello necesito desarrollar esta suma, o sea, este binomio al cuadrado y ver qué está ocurriendo con la sumatoria. Entonces tengo aquí la sumatoria de k igual a 1 hasta 20 y desarrollamos k al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que en este caso sería 10k, o sea, 2 por 5 serían 10 por k, 10k, más 25, de esta manera. Entonces esto quiere decir que en realidad lo que yo tengo es la sumatoria de k igual a 1 hasta 20 para k cuadrada, enseguida tengo aquí a 10, que sí lo puedo sacar porque es una constante y enseguida tengo otra k, entonces aquí tendría k igual a 1 de k hasta 20 más 25, este dijimos que convenía, mejor dejarlo de una forma representativa, entonces vamos a dejarlo así para que no nos perdamos, entonces aquí nos quedaría la sumatoria de k igual a 1 hasta 20 de 25, de esta manera. Ahora, lo que quiero enseñarte es lo siguiente, quiero que te des cuenta de estas fórmulas que tenemos aquí, fórmulas de sumas, entonces aquí nos da prácticamente la información, donde k, en este caso vendría a ser k cuadrada, es esta la fórmula que tenemos aquí de manera representativa, donde nada más tenemos que sustituir en la fórmula, porque imagínense hacer k, o sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta 20, sería algo tedioso, sin embargo hay fórmulas que nos acortan ese procedimiento y vamos a probarla para esta, por ejemplo, que nos dice lo siguiente, vamos a anotarlo, entonces aquí, aquí tendremos, aquí están las propiedades, vemos que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k, y de k igual a 1 hasta n de k cuadrada, entonces estas cumplen con esto, ahora, para aplicar la fórmula tendríamos que hacer, por ejemplo, vamos a empezar con la primera, para la primera sería sumatoria, voy a colocar aquí sumatoria de k igual a 1 hasta 20, de k cuadrada primero, de k cuadrada, esto nos dice que tiene que ser n, ¿quién es n? 20, entonces voy a colocar aquí 20, por n más 1, n más 1, 20 más 1 es 21, entonces lo coloco aquí 21, luego dice 2 veces n, entonces 2 por n, que sería 40, más 1, 41, y todo eso dividido entre 6, esa es la sumatoria de este, vamos con el siguiente, el otro dice 10 por la sumatoria de k igual a 1 hasta 20 también, pero en este caso sería para el siguiente de k nada más, entonces para k decimos que es n, que es 20, ya dijimos, entonces 20 más 1 sería 21, aquí, sobre 2, por lo tanto esto sería como tener 10 por 20, esto por 21, y a su vez todo esto dividido entre 2, tal como lo tenemos aquí, y ahora para el último, si se dan cuenta es una constante, por lo tanto lo puedo aplicar nuevamente, sumatoria de k igual a 1 hasta 20, de 25, esto sería igual, decíamos, el de arriba menos el de abajo, o sea 25 por el de arriba que es 20, menos 1 más 1, esta es la formulita que aplicamos en los ejercicios anteriores, 20 menos 1 es 19, 19 más 1 es 20, por lo tanto 20 por 25, 20 por 25, entonces operamos y damos cuenta cuánto nos va a dar cada uno, entonces en el primero tenemos 20, tomamos una calculadora y ponemos 20 por 21, por 41, por 41, y eso dividido entre 6, aquí me da 2,870, voy a colocar aquí 2,870, en el siguiente nos da 10 por 20, por 21, y a su vez esto dividido entre 2, me da 2,100, entonces voy a colocar aquí 2,100, y en el siguiente nos quedaría nada más 20 por 25, que eso nos da 500, entonces ahora sí, hago la sumatoria total, y esto que está aquí, voy a colocarlo esto aquí, el resultado de esto sería los 500 más los 2100 más los 2870, y eso da un total de 5470, 5470, que es la sumatoria total para este problema.